Bueno, acá están los sembradores, el maestro, una sombra hermosa, este algarrobo negro, ya está cayendo toda la fruta, que es lo que hacen los recolectores, pero esta gente no es solo recolector, mirá, han sembrado todo el campo, todo, todo, con zapallo, sandía, todo, yo digo, qué corajudo, hace como 50 grados hoy, y han metido todo en la última lluvia, vamos a ver qué dice aquí mi amigo, pero no tiene riego, está pelado todo, todo, impresionante, corajudos son, yo no me hubiera animado, todo hicieron, mirá, todo, ahí, todo, mirá, qué dicen los abuelos, hacían igual, bueno, son corajudos, ahí están las lagartijas, ellas son las únicas que andan, y si, igual que la lagartija, bueno, buenas tardes, su nombre es? Ignacio, Ignacio, y dónde estamos nosotros? Ignacio, cuénteme, esto, qué han sembrado acá, en este lote? Ignacio, aquí hemos sembrado sandía, un poco de zapallo, maíz, coreanito, este, 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 poroto? Poroto? Poroto, poco, poroto, también, pero todo lo han hecho, y, y esto es antiguo, lo que hacen, siempre hacían lo mismo? Esto ya de hace muchos años, estos campos es de nuestro, de mi padre, más que nada, aquí he sembrado ya hace muchos años, cuando perdió la vida y sigo trabajando, aprendiendo por mi padre, por supuesto, y eso es lo que yo hago cada año, por ahí sale bien, por ahí sale mal. El año pasado, cómo te ha ido? El año pasado, se secaron todos. Se secaron, todo. Todo, todo, perdí todo el sembrado. Todo? Todo. Igual que esto? Sí. No es igual que esto, pero, pero vos hiciste así, lo mismo? Lo mismo. Y perdiste? Todo el año, todo el año. Y algún año salió bien? Hace tres años atrás, las plantas salieron bien, hemos podido cosechar, todo, todo lo sembrado. Y este año, no sé cómo, papá, si Dios quiere, vamos a cosechar. No. Decime, vos sos huichí o chorote? Chorote. Decime, vos tenés una palabra para valiente? Una palabra en idioma para valiente? No, no entiendo mucho el castellano. Qué significa? Valiente es un tipo corajudo, que no tiene miedo. Que no tiene miedo. A verlo de vuelta. Chorote. ¿Cómo se dice valiente? Nosotros decimos ayine, tosa in y que tiene mucho significado. A verlo de vuelta. Ayine. Ayine tosa in. Ayine tosa in. Ayine tosa in. Ayine tosa in y Kismayuon. Ajá. explícame eso Ayini es porque es un hombre que trabaja trabajador Tose Toseín Toseín que bien bueno vos sos Ayini Toseín lo que has dicho yo te felicito porque es muy corajudo muy valiente bien Ignacio, perfecto te vamos a estar siguiendo, yo te apoyo te apoyo, pero acá con riego sería la solución, porque ahí si que perdés el miedo de que te lo liquide la seca y si más que nada aquí en Misión La Paz todos trabajan, nosotros se dedicamos a esto pero pongámosle agua, agua vamos a decirle a las autoridades vamos a ver eso es lo primero, el agua mucho